La igualdad es un cáncer para muchísimas relaciones, para muchísimas mujeres, para muchísimos hombres. Es muchísimo más cómodo quedarte donde te sientes confortable. La confianza se va generando cuando te vas demostrando a ti misma que puedes confiar en ti. El que tienes al lado, si no se atreve, te va a decir que no puedes. Hola, bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy vas a conocer a dos personas que te van a encantar. Hace un mes aproximadamente di una ponencia en Woman Rocks y allí coincidí con Nacho Mullenberg. Yo llevo mucho tiempo siguiéndole, escuchando su podcast. Es una persona que me inspira mucho. Que me parece un referente en el mundo de los negocios muy potente. Y tuve el placer de compartir escenario con él. Así que cuando terminó el evento me acerqué y le propuse grabar este episodio. En ese momento yo tengo que decir que iba con mucha vergüenza porque a mí esto de atreverme a hablar con gente que no conozco y sobre todo como ese momento fan, me tensa bastante. Pero no quise dejar pasar la oportunidad porque sabía que podía aportaros muchísimo valor. En ese momento me dijo que sí, estuve hablando con él y se me ocurrió la idea de proponerle también que viniese Annie. Su mujer, porque nunca ha aparecido en ningún podcast. Y considero que siempre detrás de una gran persona hay un gran entorno. Y si hay una pareja es porque también hay muchas cosas que se complementan y que hacen que esa persona pueda crecer. Así que ella aceptó este reto y hoy les vas a escuchar a los dos. Va a ser una conversación que te va a llevar muchísimos aprendizajes, mucha inspiración acerca de la vida, de la familia, de los negocios. Estoy segura de que te vas a llevar muchas cosas para aplicar. Y antes de comenzar te quiero hacer una pregunta. Como ya sabes, este episodio también lo publicamos en YouTube, pues si nos estás escuchando en otra plataforma. Y te animo a que vayas aquí porque es donde está nuestra comunidad. Es donde escribimos, donde hablamos y donde nos podemos llevar un crecimiento real también. Aquí te invito a que dejes la respuesta a esta pregunta para que ya empieces a pensar en cómo te puede ayudar este episodio. Y la pregunta es, ¿qué es para ti el dinero en este momento? ¿Cómo te relacionas con él? ¿Cómo lo utilizas? ¿Y qué te genera? ¿Estás preparada para responderlo? Pues hazlo en los comentarios. Si estás escuchando en otra plataforma no te preocupes, respóndete a ti esta pregunta y luego también te ayudará. Bienvenido Nacho, bienvenida Ani. Es un placer grabar con vosotros. Estoy muy emocionada porque además es el primer podcast que vamos a grabar a tres. Además, es el debut de Ani también en los podcasts y me hacía mucha ilusión esta conversación, poder compartir y pasar este tiempo juntos. Así que gracias. Un placer residirte acá y hacerlo con Ani también. Me encanta. Pues nada, presentaros. ¿Quién sois? ¿Qué habéis hecho en vuestra vida? ¿Qué os ha llevado a estar a donde estáis en el día de hoy? ¿Empiezo yo? Adelante. A ver, ¿quién soy? Bueno, soy Ani, la pareja de Nacho. Tenemos dos niños pequeños, Bruno de tres años y Martina de siete meses. Estudio enfermería, no me dedico ya, de quirófano y actualmente tengo una empresa de venta de ropa, de moda. Los diseños son de Barcelona, de España y los vendemos en Costa Rica. En proceso llegarán aquí, pero bueno, estamos trabajando en ello. Y después también hago asesorías de imagen. Vale. Qué interesante. Nacho, ¿y tú? Pues yo soy la pareja de Ani, tenemos dos hijos en común, como dice ella. Soy argentino, hace 20 años que vivo aquí en Barcelona. Entre medio hemos vivido en Bali, en Costa Rica y ahora estamos aquí. Y tengo un club privado de negocios y relaciones para empresarios y emprendedores que quieran aumentar su red de contactos, conectar con gente similar y con mismos intereses, digamos. Hacemos eventos, experiencias, cenas, copas y nos juntamos a compartir y a crecer personal, profesional y económicamente. Soy periodista de formación, tengo un libro que se llama Dinero Grama, un podcast que se llama No Tiene Nombre, hago formaciones, conferencista, etcétera, etcétera. Vale. Estos son todos los títulos y logros, ¿no? Sí, un poco las titulitas. Ahí le ha salido un poco más fluido, pero sí, esos serían los títulos. Y hoy quiero que vayamos también un poco a esa parte humana, ¿no? Al final todos somos personas, todos atravesamos momentos difíciles, retos, miedos, más en el mundo de los negocios y más en el mundo de la maternidad y la paternidad. ¿Cuáles diríais que han sido como vuestros puntos de inflexión a nivel personal que os han hecho ser quienes sois ahora? Ser padres. Sí, el más reciente es ser padres. Sí. Formar familia ha sido el punto interesante, pero tirando para atrás han habido muchos más, obviamente. Yo creo, para mí y para ti, en puntos muy diferentes, pero el hecho de irnos a Costa Rica fue un punto de inflexión interesante. Si me equivoco, me corriges, pero para Nacho yo creo que tocó un fondo interesante que le sirvió para hacer el push, para tirar para arriba. Y para mí fue todo lo contrario. Para mí Costa Rica fue un punto de inflexión para bienes. Como que te comentaba, vi el mundo por un agujero y fue para mí como el impulso que necesitaba de decir, wow, se puede vivir diferente, puedes hacer cosas diferentes. El hecho de haber estudiado una carrera no significa que me tenga que dedicar a ello, sino que me pueden gustar muchísimas más cosas y puedo servir para más cosas. Para mí ese fue un momento clave. Me has comentado antes que eras enfermera, ¿no? Si lo quieres contar un poco también y así poner en situación. Tirando para atrás, yo, o sea, tengo grabado ese día en el sofá de mi casa y que teníamos que poner en la lista, ¿no? Las universidades que quieres estudiar y yo a mis padres les dije, wow, es que a mí me encanta la fotografía, todo lo que sea como artístico. Y mi padre, pues con todo el amor del mundo, que seguramente va a escuchar esto, me va a decir, me dijo, Ani, como hobby genial, pero tienes que elegir una carrera que te vaya a servir para ganarte el futuro, ¿no? Para ganarte bien la vida, esa frase. Esa cosa que, bueno, que es un poco del antiguo paradigma, pero con todo el amor me dijeron, ¿no? Yo en ese momento pues escogí enfermería y entré. Entré en el hospital de San Pau, hice la carrera de enfermería. Yo veía que trabajar en planta no era lo mío. Trabajé mientras con el tema de la moda también porque estuve en tiendas de ropa, vendiendo y demás, que ahí también vi que me gustaba y se me daba bien. Después también en residencias. Bueno, ahí empecé, ¿no? Vi que mucho no me gustaba y entonces dije, a mí lo que me gusta es quirófano. Entonces hice el máster de perioperatoria y estaba instrumentando cirugía en urgencias, en Mataró, en Barcelona y sí, ahí arrancó el tema de la enfermería. Así que con el tiempo me di cuenta que dije, uff, me queda un poco corto, me gustan muchísimas otras cosas y ahí es cuando decidimos irnos y buscar otros caminos. Pero arranqué con la enfermería. O sea que ese viaje para vosotros fue como el punto de inflexión para empezar a emprender también y a crear vuestros negocios. En mi caso, Nacho llevaba ya, bueno, yo creo que el tema de ser emprendedor, no sé si le venía siendo argentino que lo llevan en la sangre, pero ya había emprendido. Sí, 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 ahí fue la primera vez que hicimos algo de forma conjunta, ¿no? Como un equipo, nunca había hecho nada con mi pareja y bueno, fue un punto bonito para conocernos. Y antes Dani hizo un matiz como para mí, para bien, ¿no? Decía Costa Rica, en verdad para mí también fue para bien. Como sí que decía que toqué fondo y sí, me vi en momentos muy malos, pero claro, desde ahí visto en perspectiva y todo lo que ha servido Costa Rica ha sido para bien. Porque gracias a lo que vivimos en Costa Rica se nos abrió un mundo de posibilidades, de ver, pues, cambiar creencias, reforzar el estilo de vida que queríamos, reforzar el vínculo como pareja y parte de lo que hemos creado hoy, pues, nació gracias a irnos de viaje, ¿no? O sea que está lindo. Me encuentro mucho esto que me comparten muchas mujeres, ¿no? Que están emprendiendo, que lo quieren hacer y es, no, pero es que mi pareja no me entiende. El otro día una mujer me decía, es que como yo emprenda, mi marido me va a matar. O sea, esas palabras. ¡Guau! Sí, sí, a ese nivel, ¿no? Y es como, claro, una relación al final te tiene que potenciar, ¿no? Tiene que potenciar quién eres tú y quién eres como individuo también, aunque sea una relación que al final tenéis que pensar entre los dos. ¿Vosotros cómo habéis vivido el apostar juntos por eso en ese momento, pero luego también crear negocios en paralelo y que cada uno tenga su independencia y libertad dentro de la familia y dentro de los negocios, ¿no? Yo creo que muy fluido porque es que... Sí, nació como orgánico. Sí, es que a eso me refiero, que yo creo que fuimos adaptándonos poco a poco y fue algo como muy natural. Quiero decir, teníamos ambos la ambición de irnos fuera en ese momento cuando nos fuimos. Y es que funcionó muy bien desde el principio y, aparte, siempre como que nos hemos apoyado, también te digo que como dinámica de relación somos muy independientes, ¿no? Cada uno tiene, y es como lo contigo, no hay otra manera para mí de tener una relación en pareja, incluso con amistades, no sé, en general. Creo que cada uno necesita su espacio con amigas, con amigos, en pareja, entonces, pues a la hora, en el momento de emprender es lo mismo. Oye, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? Adelante, fórmate, estudia, sal, diviértete, ¿qué necesitas? Soy tu apoyo. O sea, la pareja es eso, ¿sabes? Para mí. Entonces, creo que siempre nos hemos apoyado mucho en eso. Sí, sí, aparte, lo empezamos desde dos ángulos diferentes, porque a ella le apasionaba lo que hacía y a mí no. A mí era una cosa que decís, vale, esto es una vía, un vehículo que me va a llevar a vivir la vida que yo quiero. Entonces, desde ese lado, pues estuvo bueno saberlo y decir, uh, porque, claro, el objetivo era diferente, pero al final nos llevaba al mismo lugar, que era vivir la vida que realmente queríamos, ¿no? Claro. Y eso estuvo bueno porque a mí me dio una motivación diferente a la de ella, un desde dónde y un para qué diferente, más con mi visión de, vale, vamos a hacer negocios sobre esto, hay una oportunidad. Y ella también, evidentemente, con su visión empresarial, pero, o sea, esto me apasiona, es lo mío, ¿no? Y a mí no me gustaba nada, porque a mí no me interesa la moda femenina, no sé nada de tejidos, yo estaba cortando etiquetas, le ayudaba, yo le ayudaba a ella, es su negocio, es su marca, yo era un soporte. Entonces, sabía que tenía las horas contadas en el negocio porque no es algo que a mí me mueva, ¿no? Como lo que creo yo mucho, que tienes que hacer algo que te levantes y te ponga cachondo. Lo que importa es también saber para qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque al final muchas veces es una vía, muchas veces también la pasión se idealiza y la pasión también dentro de los negocios a veces te lleva a tomar malas decisiones y tener como esos dos polos opuestos, ¿no? También dan como mucha coherencia y al final, vale, ¿hacia dónde estamos yendo y para qué lo hacemos, no? ¿En qué consideras tú que te ayudó también crear ese emprendimiento para todo lo que has generado después? Porque en ti también ha habido un cambio muy grande, también te enfocas ahora en negocios, en dinero y cómo eso también te ayudó a llegar aquí. Y, pues, a mí me ayudó muchísimo a romper barreras mentales con el dinero, ¿no? De repente empezamos a facturar un dinero que no habíamos visto nunca y, claro, la gente lo que ganaba en meses, nosotros lo ganábamos en un par de horas. Entonces, ¡guau! Esto se te abre un mundo, ¿no? De decir, hostia, has subido, yo creo que con el dinero, al menos en mi caso, voy subiendo escalones, lo que antes te parecía una barbaridad, ahora lo normalizas. Y constantemente, pues, vas rompiendo, tenemos todos techos de cristal. Y ahí fue darnos cuenta de que hay otras realidades, de que hay, por más crisis que haya, por más país en el que vivas, por más moneda destrozada, siempre hay una élite, una burbuja o gente que tiene dinero. Porque una de las cosas que muchas veces no nos damos cuenta es que hay más dinero en circulación que nunca en la historia de la humanidad. Cada vez más, cada día se crea más dinero. Es decir, que cada vez hay gente con más dinero. Y hay gente que necesita mover el dinero, que quiere gastarlo y que, por más que a otros les vaya mal, hay otros que se están beneficiando de eso, ¿sí? De toda esta dinámica. Y entonces, eso nos ayuda un montón a decir, vale, pues, podemos crear negocios enfocados a un nicho en concreto, poner unos precios que sean más elevados, diferenciarnos de nuestra competencia, hacer branding por otro lado. O sea, te abre un mundo a nivel empresarial, personal y de cómo quieres vivir también. ¿Por qué creéis los dos que hay tantas personas que viven esas vidas que no quieren, no? Y parece que siempre la excusa es el dinero, de no, no tengo dinero para poder hacer esto, entonces estoy como atrapada. Pero realmente, ¿qué hay ahí, no? Y cómo salir, porque al final vosotros dos habéis vivido situaciones que no os han gustado, pero habéis dicho, oye, voy a salir de esta, no? ¿Qué puede aplicar a alguien que nos está escuchando en este momento, que no tiene actualmente la situación que quiere, pero que quiere salir ya de ahí? Para mí totalmente la comodidad y, o sea, es mucho, pero es obvio, o sea, es muchísimo más cómodo quedarte donde te sientes confortable. Y para mí una losa muy grande es que el que tienes al lado, si no se atreve, te va a decir que no puedes. Entonces, yo aún recuerdo en el hospital, a mí las compañeras me decían, pero, ¿qué haces? O sea, como que te vas a Costa Rica a vender ropa, ahora, ¿a qué? ¿No te va a ir bien? ¿No has estudiado para esto? O sea, como que uno mismo, yo creo, que a lo mejor anhela eso, pero no se atreve porque hay que pagar peajes caros, o sea, tanto emocionales como de todo. Entonces, yo creo que el de al lado normalmente te va a decir que no puedes y hay que romper eso y es difícil eso. Entonces, por eso normalmente yo creo que la gente no sale de esa zona de confort que se llama, porque no quiere que salgas de ahí y al otro lado, pues, quieres más, quieres más. Yo creo que es por eso, por una comodidad y porque te escuchas demasiado a los demás. Cuando rompes con eso y dices, mira, me da igual que me digan que no me va a ir bien, porque que no me vaya bien ya es que me vaya bien, porque de eso ya voy a estar aprendiendo y voy a sacar una lección. Y el decir, bueno, voy a tener que estar en situaciones incómodas, o sea, yo aún me acuerdo al principio cuando él estaba trabajando de lo suyo y yo montaba las ferias con la ropa, las primeras veces que lo montaba pensaba, por favor, o sea, ¿qué hago aquí? O sea, yo estaba en quirófano cobrando bien, tan tranquila y la de mi delante está vendiendo lechugas, literal, que con todo el respeto del mundo estaba en su lugar, la mujer tan contenta vendiendo lechugas, pero yo estaba con mis racks de ropa, hacía viento, se me caía la ropa al suelo y pensaba, a ver. ¿En qué momento? Claro, la de al lado mermeladas, la de adelante lechugas, en medio de Costa Rica, yo vendiendo ropa, sí, señora, mira, es que vengo de Barcelona, tal, pensaba, esto no va bien, había quedado un poco de margen y después la cosa fue rodando y te das cuenta de que sí, que vale la pena y hay que pasar por esos momentos de decir qué estoy haciendo para aprender y que después funciona, ¿sabes? Yo creo que es por eso, porque es muy incómodo pasar por eso. La gran mayoría de gente, primero, no sabe cómo quiere vivir, no se ha planteado otra realidad diferente a la que tiene, y con el entorno en que te rodeas. Esa frase típica de Jim Rohn, ¿no? Somos la media de las cinco personas con las que más nos rodeamos. Bueno, pues es muy cierto y es muy extrapolable a diferentes áreas de tu vida. Entonces, primero es cómo quiero vivir, ¿no? Una vez que sabes cómo quieres vivir es qué tengo que hacer para llegar ahí, de quién me tengo que rodear y cómo me tengo que apalancar en otras personas también o en diferentes recursos que tengo para llegar al objetivo. Y después, no he conocido persona exitosa que no haya tomado riesgos. El riesgo es una señal, pero que no falla en las personas que les va bien la vida, ¿no? Que para mí tienen éxito. Y después, ostia, pensar el costo del arrepentimiento. O sea, yo veo que tenemos una vida, sí que creo, ¿no? Cada uno con sus creencias de lo que pasa luego, ¿no? Pero la realidad es que nos vamos a morir. Y entonces, yo no quiero desperdiciar un segundo viviendo una vida que no quiero. Una vida mediocre, una vida que no me gusta. Entonces, a ver, ¿qué quiero vivir? ¿Cuál es el costo de la inacción? Porque muchas veces las personas tienden a... Somos muy catastrofistas con todo lo que puede pasar, ostia, pero si te vas a Costa Rica, ¿y si no funciona esto? ¿Y si no te lo da...? Y ahí somos expertos en decir todo lo que no puede funcionar. Pero no tenemos en cuenta el costo de la inacción, que es, ¿qué pasa en mi vida si me quedo en el quirófano durante tres meses, seis meses o tres años? Es que mi vida va a ir peor encima que no si no me muevo, si no arriesgo, si no tomo decisiones, ¿no? Y el salir de tu burbuja, el crecer, el ver mundo, tomar decisiones que son incómodas, pues te va a hacer un upgrade en tu vida y vas a encontrar lo que crees y muchas veces lo que no queres también. Porque a veces te conformas por estar en quirófano, puedes decir, quiero esto, ostia, y moves otra cosa y dices, wow, no sabía que había otra página del libro que se puede vivir de esta manera, que hay gente haciendo esto, que hay otras costumbres, otra manera de ver la vida. Por eso es tan necesario abrir la cabeza, viajar y, para mí, probar cosas. Tiene que ser, obviamente, si tú sientes ese gusanillo, esa llamada, porque, obviamente, también hay quien, oye, pues está feliz de la vida trabajando de lunes a viernes con tu trabajo y esa llamada no la tienes y te pones a ver que si salgo a lo mejor me va mejor, no, a lo mejor hay quien no. O sea, también es totalmente respetable, por supuesto, porque hay otras maneras en las que no consiste en hacer eso. Y también está perfecto. Sí, es cierto que al final no es para todo el mundo. La cuestión es cuando tú estás incómodo en lo que tienes. Es identificar esa incomodidad. Si yo allí, pues me encanta y sigo para adelante y soy feliz y me levanto con ese propósito y me siento súper plena, perfecto. Yo creo que es escuchar esa incomodidad que dices, uy, pues creo que aquí me empiezo a sentir un poco incómoda y en lugar de por ahí, irse y pruebo por ahí. Claro. También lo que veo en los dos y lo que siento conmigo misma es confiar en tus habilidades y en tus capacidades, ir entrenándolas y desarrollándolas, porque al final si solo me fijo en lo que tengo ahora, en lo externo, en lo material, obviamente no puedo estar pensando que voy a conseguir triplicar eso en un año. Pero si pienso en qué capacidades tengo y si ese peor escenario ocurre, se va todo a la mierda, lo pierdo todo, ¿qué puedo hacer yo para volver a generar lo que sea desde cero? Ahí surge la confianza, ahí das espacio a que cualquier cosa pueda surgir, ¿no? También te digo que yo, de esta manera, tampoco para mí no fue así, porque yo no creía para nada en esas habilidades mías. De hecho, hay algunas que no sabía ni qué tenía. Hasta que no entramos en acción, no me di cuenta de que eso me gustaba, pues tengo esta habilidad. De hecho, Nacho me decía, Ani, habla más, ponte aquí, explícales, asesora. No tengo ni idea. Precisamente lo que decíamos, que es que cuanto más fluido te sale y te nace, es que ahí está tu zona de genialidad, ¿no? O sea, es donde brillas más, porque te salía natural y yo no sabía que tenía esa habilidad, pero porque tampoco la había sacado a relucir. O sea, no me había dado la oportunidad ni el tiempo para hacer eso. Entonces, no es que yo desde un principio estaba en quirófano y decía, pues que estoy desaprovechando mucho estas habilidades que tengo, o sea, ni idea que las tenía hasta que no me pasara la acción y decir, a ver qué surge. Y cuando empiezas y cuando arrancas, al menos a lo mejor quizás es más, más que confiar en las habilidades, es confiar en las preguntas que te estás haciendo de, ¿y si podría ser? Porque a lo mejor surgen cosas que ni si te habían ocurrido. Bueno, de hecho no, seguramente van a surgir cosas que ni tenían en mente. Yo creo que en mi caso fue así. Total, y es que esto es como ir al gimnasio. Yo no puedo ir al gimnasio y pretender que voy a tener bíceps en tres días. La confianza es un músculo que se va practicando día a día. Y como dice Ani, todas estas acciones te hacen aumentar la confianza. Y mucha gente piensa que venga, la confianza es la base. Si no tengo confianza, no aplico. No. Tú vas y verás como irás consiguiendo cosas y la confianza aumentará. Es un resultado muchas veces. Sí. La confianza se va generando cuando te vas demostrando a ti misma que puedes confiar en ti. Es como una relación. Tú llega una persona y el primer día ya confías en esa persona, ¿no? Si tú tienes una cita y no se presenta, obviamente no vas a confiar, ¿no? O sea, al final tiene que haber acciones que te lleven a demostrarte a ti misma que eso puede suceder, ¿no? Me interesa mucho también que nos deis la visión de la familia, ¿no? Porque al final vosotros sois madre, padre. Es una revolución. Lo hemos estado hablando también detrás de cámaras. Y cómo conseguís encontrar el equilibrio, entre comillas, si se puede decir equilibrio, entre vuestra vida familiar, vuestra relación como pareja y esos negocios también, que los sostiene. ¿Hay equilibrio? No, claro. O sea... ¿El equilibrio existe o es un mito? ¿Hay equilibrio? No hay mucho equilibrio. Hay que asumir realmente que la familia para mí es un emprendimiento más. O sea, por un lado fue Niceness en Costa Rica, el suyo es la marca personal, Nacho, y después tenemos un proyecto en común, que es un emprendimiento más al que hay que dedicar muchísimas horas y hay que trabajar en equipo. Entonces, para mí la clave, no sé si de encontrar el equilibrio o al menos es el punto en común o el punto medio, es hablarlo y hablarlo muchísimo. Y lo que decíamos, en el caso de emprender, pues tener las agallas de decir salgo de la zona de confort, en este caso es tener conversaciones incómodas. Esto me está molestando, siéntate, vamos a hablar. Esto no me gusta, me gustaría cambiarlo. Para mí es eso. O sea, es acercarse, no alejarse. Y saber que somos un equipo, que estamos tirando por el bien de la familia y que hay momentos y hay inercias que hay que aprovechar. Y que para mí, ¿eh? No podemos dar 10 puntos en todo. Hay veces que hay que asumir, mira, esto tiene un costo. ¿Qué costo tiene? Pues que hoy te vas a quedar con los chicos y yo hoy miércoles me voy a quedar, porque tenemos ayuda de suegros, pues hoy me voy a quedar hasta las 11 y media de la noche en la oficina, acá trabajando. Bueno, hoy no voy a ver a mi hijo, no lo voy a ir a buscar al cole, no voy a ver a Martina por la noche, no lo voy a hacer. Pero esto es por un bien común, con una visión a largo plazo y que todos los días no puede ser perfectito decir, vamos, vamos a buscar a los cuatro, familia completa al cole. No, hoy tengo que trabajar. Hoy papi aprieta. Ayer, pues papi se quedó con los dos, un quilombo a la noche tremendo, Martina llorando, la teta una hora y media, mi madre vino, pero ahí te rescate. Bueno, y yo estaba disfrutando con las amigas y me parece maravilloso y esto es sano. A veces me jodo yo, otra se jode ella, pues a veces está con los hijos, yo estoy trabajando. Mira, todo no podemos, pero muchas veces, ¿no? De recalibrar. Por ejemplo, es lo que le dije a Ani, ahora estoy con un lanzamiento, el lunes 30 de octubre, pues el lunes 30 no voy a venir a trabajar y me quiero ir con ella, quiero ir a comer, va a ser un lunes, sí, reunión de equipo. Ah, tomar por culo la reunión de equipo, me lo tomo para estar juntos y compensar también pues estas tantas horas, tantos días. Es así, es que hay que saber adaptarse, ser flexible, entender las inercias y los momentums que hay en los negocios, en las parejas, y bueno, hoy por ti, mañana por mí, y esto es un equipo. Claro. Al final atravesar esa incomodidad, ¿no? Porque muchas veces como que idealizamos la vida en familia y ahora familia de cuatro también, como es como ya todo completo, ¿no? Claro, pero eso también tiene un precio emocional muchas veces, que poco se habla y que incluso también impacta en el negocio, porque al final muchas veces tu cabeza está en otro lugar. Sí, sí, sí. Es que, y mira, una de las cosas que yo creo que ha costado más lo que te digo de hablarlo es el tema de la libertad, ¿no? Que si decíamos que somos una pareja que necesita también sus espacios para trabajar, para estar sola, para lo que sea, es el, no sé si pedir permiso, pero como ahora tenemos un proyecto en común, que son unos hijos y la responsabilidad es de ambos, a veces hay que poner en común el preguntarnos, oye, tengo esto, ¿te va bien que vaya? Cuando estamos acostumbrados a que cada uno entra, sale y hace lo que le da la gana. Entonces, eso hay que hablarlo mucho para que no haya, pues eso, malos entendidos, si tú has hecho, tú has ido, yo no. Eso es lo peor que yo. La logística, la logística es compleja. Claro, es que antes de tener hijos, uno es, quiero, yo quiero jugar a padel. No hay nada que me lo impida. Claro, yo me voy, le digo, Ani, tengo torneo. Por supuesto. Ahora es, ¿puedo? O sea, claro, tener que tener... Este cambio de chip es una locura. Claro, ayer, el otro día Ani me preguntó el lunes, ¿puedo ir a cenar mañana? Me tiene que preguntar. Claro, ¿puedo? Te va bien, o sea, claro, hay que encajar todas las piezas. Yo tengo torneo el domingo con mi equipo de toda la vida, con mis amigos de padre, ¿puedo ir a jugar? Claro, por suerte, casi siempre es un sí, porque entendemos que no te estoy pidiendo. Che, ¿puedo irme, no sé, tres meses de...? Siempre, siempre es un sí. Siempre es un sí. Siempre es un sí. Siempre es un sí. Bueno, claro, pero porque piensas en el otro, realmente, vale, si yo voy a estar pagando el precio de estar aquí sola a mil manos, pero también quiero que estés bien y sé que me lo estás pidiendo porque va a ser para tu salud mental o lo que necesites y después será para mí. Sí, y a veces que, claro, o sea, yo ahora me voy una semana a Colombia, vuelvo, me voy una semana y media a Argentina, está la posibilidad de ir a Colombia otra vez. Es mucho tiempo, o sea, y ella se queda sola. Yo estoy trabajando, yo estoy fuera solo, que también, tú imagínate estar dos semanas sin tu hijo. Cuidado. Es muy duro también. Sí, sí, obviamente, cada uno... Entonces, claro, se idealiza una parte, no se ve la otra. Bueno, a veces tenemos que ponernos en el lugar del uno del otro porque, claro, por ahí desde fuera, bueno, pero tú no, pero tú no. Bueno, cuidado, que hay cosas que estás sintiendo ella que yo no soy consciente, entonces, y viceversa. Y el peso que tiene ella, el peso que tengo yo, pues por eso hablamos constantemente y, ¿no? Ahora... Sí, es que se empieza a tejer una relación mucho más compleja porque antes estamos los dos. Entonces, lo que tú me haces a mí, me lo estás haciendo a mí directamente y ya está. Claro. Y así. De repente se forma un triángulo muy complejo en el que, ya no hablando de practicidad, de me voy a jugar, voy a trabajar, voy a hacer esto. No, no. Ya no. Solo con la actitud. O sea, ojo, porque a partir de ahora, lo que tú le estás haciendo a Bruno no me lo estás haciendo a mí directamente, pero como si me lo hicieras. Entonces, ¡guau! Porque como le hables a Bruno, como le hables a Martina, como te relaciones con él, lo que vayas a hacer, lo que no vayas a hacer, me lo voy a tomar como personal. Pero tú y cualquier otra persona. Pero es que lo que le haga a otra persona no es su hijo. Pero en este caso estás en pleno derecho porque es tu hijo, pero también es mi hijo. Entonces, ¡guau! Esto es súper... Es complejo porque no te lo imaginas que esto va a pasar. O sea, es... Y hay muchas más variables dentro de la ecuación. Claro, exacto. Y cuando tenés un hijo aún, cuando metes el segundo, ¡puff! La logística ya de... Ahora están en coles diferentes. Bueno, esto ya... Esto es otro temazo, ¿no? Sí, sí, sí. Madre mía. Madre mía. Pero bueno. Vamos a dar una visión positiva a todo esto. Lo es, lo es. Es una visión realista. Exacto. Que no es negativa del todo. No, no, no. Es una realidad. Todos lo vivimos. Y es que me siento súper identificado con lo que estáis diciendo porque es que a Pablo y a mí nos pasa exactamente lo mismo. Y te une más. O sea, realmente es lo que decimos. Es difícil, pero lo sigo eligiendo y lo que hace con mi pareja, en nuestro caso, es unirnos aún más. Sentirnos mucho más cogidos de la mano que nunca para ir a una. O sea, no lo digo desde un punto... Lo dice, exacto, desde un punto súper realista, que es lo que hay, pero no es negativo. Claro. O sea... No, no. Y que a veces decimos, uff, sí. A pesar de esto, vale la pena. Vale la pena. Porque claro, para mí es sano, ¿eh? Contar esta parte y esta logística. Es súper necesario. Yo no lo sabía. Te prometo que era tan ignorante que no lo sabía. Es que al final desconocemos lo que es una familia realmente. Porque venimos condicionados por lo que hemos vivido nosotros. Pero además ha habido un cambio en los últimos años tan brutal en cómo se cría, en cómo se acompaña. Yo lo veo mucho con vosotros, con los hombres. Al final, nosotras podemos tener más referentes de lo que era cuidar a los niños. También en otro extremo, ¿no? Porque no era combinado con nuestro rol ahora también de mujeres, de empresarias. Pero vosotros no tenéis tantos referentes de padres presentes. Y de repente te encuentras en algo súper nuevo que tienes que aprender tu nuevo rol, tu nueva figura como papá, como pareja, como todo lo que sucede, ¿no? Y lo que decíamos también, el tema de la igualdad. O sea, es verdad que hay que repartir muchas cosas y que en este punto es más necesario que nunca. Pero las necesidades no son las mismas. Lo que necesita un padre no es lo que necesita una madre. Y lo que necesita el niño de la madre y del padre tampoco es lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotros? Te voy a tirar el titular que mucha gente va a estar en contra. La igualdad es un cáncer para muchísimas relaciones, para muchísimas mujeres, para muchísimos hombres. Y es una gran mentira que nos estamos tragando, que hace tomar muchas malas decisiones y que hace que incluso suframos más. No podemos pedir igualdad cuando somos diferentes. Ni mejores ni peores. Somos diferentes biológicamente, con necesidades diferentes, con vínculos diferentes, con consecuencias diferentes. ¿Cómo va a ser lo mismo ser hombre que ser mujer? Cuando tú has tenido nueve meses a una criatura adentro, con el posparto, con las consecuencias de salud. Es imposible, es ridículo. Entonces, desde una igualdad queremos decir, vale, pues somos lo mismo. No, hombre, no. Es que no. Tengo necesidades diferentes. Has tenido consecuencias. Yo en el parto, yo estaba sufriendo, salió el bebé y ya estaba perfecto. Yo, dejé de sufrir porque si a ella le pasaba algo. Hostia, ¿y la mujer? Todo lo que tiene que vivir. No, hombre, no. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que me reitero en lo que hemos dicho mil veces. Está muy a pie de calle esto, el discurso de que somos iguales y estoy totalmente de acuerdo en cada una de las palabras, para mí, no somos iguales. Lo que decíamos, ¿nos podemos repartir las competencias como madre y como padre? Sí, más o menos. Si no das el pecho, pues das un biberón tú, un biberón yo, un pañal tú, un pañal yo. Vale, y que te aportas para adentro, cada uno que se apañe como quiera, está perfecto. Pero no es lo mismo que yo haya pasado, pues eso, nueve meses con ellos dentro, una cesárea, con unos cambios hormonales, con, en mi caso, pues problemas de tiroides, caída de pe... No, o sea... Claro, yo no he vivido nada de eso. Para nada. O sea, llega Bruno y toma, te lo pongo en los brazos y ya está. No, yo tengo que conciliar con unas cosas que él como padre, ¿no? Claro, es mucho más sencillo para mí. Ahí hay una complejidad mucho mayor. Entonces, esto, claro, y estamos en un mundo de que se le pide también, ¿no? Pues, oye, sé buena mamá, sé buena empresaria, sé buena amiga, sé buena pareja, que el sexo también, que el cuidado como le estás dando de comer. Todo el mundo juzga, todo el mundo es experto en alimentación infantil, en tratado, en sueño... O sea, qué coñazo todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo opina y desde fuera es muy fácil, pero hay... Es que somos... Es uno y sus circunstancias. Y entonces, cállate la boca, juzga menos y escucha más, tal vez, ¿no? Sí, total. Además, es que es lo que decís, todo es juicio, ¿no? Todo lo deberías de estar haciendo así. Además, cada vez que hay más información parece que es peor, porque es como, no, si no haces todo a rajatabla, ya lo estás haciendo todo fatal, ¿no? Sí. Eso es un temazo también, ¿eh? Cuando te escuchas a ti, lo que tú necesitas... Vosotros que tenéis dos, supongo que cada hijo será diferente y necesitará cosas distintas. Aunque intentes replicar lo mismo que has hecho con Bruno, Martina, necesitará otras cosas, ¿no? Sí, sí, total, total. Y ese es un tema de la autoexigencia, ¿no? De decir, vale, no estoy siendo un papadíes en esto, pero hostia, soy un seis. Y con un seis, en esto ahora me vale. Nos es útil para el momento en el que estamos, para los recursos que tenemos, para la energía o para donde le ponemos foco. Y mientras vaya tirando en esto, en esto para nosotros es importante. Pues ya está. Para mí eso ya es hacerlo de diez. Sinceramente, o sea, yo no compro el seis. O sea, yo creo que haga como lo haga con Bruno y con Martina, será un diez. Soy su madre, sé sus necesidades y tú como padre. Y yo creo que siempre lo vamos a hacer lo mejor. Sí, sí, está claro. Porque desde puertas para adentro nosotros sabemos cómo hacerlo, lo haremos siempre lo mejor que hemos podido, igual que lo han hecho nuestros padres con nosotros. Y ya está. Y lo que digan de fuera siempre me imagino que va con la mejor de las intenciones para ayudarte en lo que pueda. Pero tú lo harás siempre lo mejor que puedas para ellos. Porque obviamente como padre y como madre quieres que nazcan en el mejor entorno y que les vaya lo mejor posible. Y ya está. Porque si no es una losa que pesa un montón. ¿Sabéis qué digo yo para quitarme un poco de peso y de responsabilidad en esto? Yo digo que como soy un canal para que Leo haya venido al mundo, él me eligió por algo, ¿no? Entonces si me eligió por algo es porque tenía que venir con mis errores y mis aprendizajes. Tú sabrás lo que has elegido y cosas. La culpa es Leo. Claro, es lo que necesita. Que se las apañe como pueda, ¿no? No, pero es buena. Y es así, es así. No podemos pretender que haremos todo perfecto y ya está. Es la vida. La vida es eso. Y es cambio y es evolución, ¿no? Sí. Me interesa mucho saber cómo gestionáis vosotros vuestro dinero en pareja y en familia. Porque también creo que hay como un estigma, ¿no? Que, o sea, es que esto fue algo que me dijo mi padre, ¿no? El día que me casé con Pablo me dijo, bueno, ahora tenéis vuestras cuentas en común, ¿no? Ahora tenéis solo una cuenta y metéis todo ahí. Y yo dije, no, papá, seguimos siendo personas independientes. Entonces, nunca le he preguntado a una pareja cómo gestiona su dinero. Y para mí, que vosotros sois referentes en esto, me encantaría saber cómo lo hacéis. Vale, pues tenemos cada... O sea, tenemos una... Acá, con el tema del dinero, las parejas y las finanzas, no hay una cosa bien o una cosa mal hecha. Claro, haciendo esta base... Es que te funciona a ti como pareja y como persona. Porque puede ser que como pareja no funcione, pero, hostia, de repente ahí ves que a ella no le gusta, a mí no... Entonces, no hay cosas bien hechas o mal hechas, ¿sí? Esto es un proceso de autoconocimiento. Para mí el dinero es una de las mejores herramientas de autoconocimiento que existen. Entonces, nosotros tenemos el que todo es de todos. O sea, lo mío es suyo y lo suyo es mío. O sea, es algo que desde el primer día salió bastante orgánico. Salió así. Y yo no era así, ¿eh? Yo siempre pensaba, bueno, esto es mío, tal. Y con ella me salió natural, pero porque ella es súper generosa también, súper generosa desde el día uno con el dinero. Y salió así. Entonces, sí, cada uno tiene su cuenta. Pero yo ni sé lo que hay en la suya, ni ella sabe lo mío, pero nunca controla. No ha hecho falta. No, tenemos... Yo tengo lo de mi empresa, llevo los cuentos de mi empresa, ella se va la de su empresa. Ahí yo ni me meto en su empresa ni me meto en la mía, pero, no sé, algunas cosas las pago yo, otras salen de su cuenta, pero es súper orgánico y todo es de todos. Esa es la cosa. O sea, no llevamos... Sí, ha sido tan fluido que tampoco nos planteamos, esto es tuyo, esto es mío y tú lo has pagado. O sea, no, con esto nosotros... Pero es que no desde que hemos formado una familia. Es que desde que estamos juntos siempre fue así en nuestro caso. Así es como nos hizo sentir cómodos y desde que nos conocimos siempre fue todo común. Sí, durante un tiempo... Obviamente con la libertad, perdona, de que yo tengo mis cuentas, tengo mis gastos, mis ingresos y él por su lado también, pero quiero decirte que después es todo compartido, pero es que para mí tiene todo el sentido del mundo. Si es que lo que tú estás haciendo no lo podrías hacer sin el apoyo de Ani y lo que yo estoy haciendo tampoco. Entonces lo que tú estás generando es mío también, porque es que es de los dos. O sea, picando piedra lo estamos haciendo los dos, es ambos. Sí, y si algún día, imagínate que esto se acaba, lo que sea, y en mi cuenta hay diez veces más que en la suya, o en la suya diez veces más que en la mía, ya lo hemos hablado, mitad para cada uno y tan amigos, y lo quiero lo mejor para ella, que es lo mejor para mis hijos, pero también ahora estamos en un momento, a nivel, ella tiene una empresa en Costa Rica, yo tengo una empresa en España, tenemos, hay abierto una empresa en Estados Unidos, por ingeniería fiscal hay ciertas decisiones que vamos a hacerlo así, de esta manera, entonces ya hay una complejidad más grande, pero hubo un momento también que a mí, el tema de las finanzas personales, bueno, por mis libros y tal, es algo que me gusta mucho, que cumplíamos, tenemos un plan financiero, ¿no? Y yo, bueno, pues sí que fui mucho más estructurado, ahora quiero esto, ahora muevo esto, me interesa, es un tema que me interesa más que Ani, Ani, bueno, vamos. Sí, soy muy caótica. Sí, 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 soy un poco caótica, y yo soy un poco más ordenado, me gusta saber esto que tenemos acá, esto lo vamos a mover del otro lado, esto hacemos así, esto invertimos acá, bueno. Claro, pero porque ahí ya juega una variable más de inteligencia financiera, o sea, de decir a ver qué interesa más, más que por el hecho de cómo lo hacemos como familia, ¿no? Claro, claro, claro. Porque hay un propósito y un fin con eso. Entonces hay veces que digo, Ani, esto págalo vos, esto déjame a mí, esto lo paso por allá, esto tal. En nuestro caso va más por ahí que por, no, vamos a hacer los gastos comunes, esto solo en la casa no, no tan así, sino, ahora déjame ver de qué manera hacemos esto para ver si, moviendo ficha más en ese sentido. Al final es utilizar los puntos fuertes de los dos, ¿no?, para el beneficio de todos. Exacto, exacto. Es que así lo hacemos con todo, así operamos, así pensamos, somos un equipo, o sea, y queremos lo mejor para nuestros hijos, y para ella y para mí. Y, joder, ella paga unos peajes muy grandes y yo también, ¿no?, en un montón de decisiones del día a día. Pero, ¿por qué? Porque ayer, o sea, ves a jugar a pádel, anda, salí con las amigas, yo me quedo, pues hoy me quedo yo en la oficina y ya se queda con los chicos, es lo de siempre, ¿no? Al final esto puede suceder cuando tienes un grado de autoconocimiento potente, porque si no estás actuando solo por la emoción, por lo que estás sintiendo, por la frustración de no poder hacer más de lo que quiero, pero cuando quitas todo eso, ¿no?, y sabes que es verdaderamente lo importante para que tú puedas funcionar como persona y para que pueda funcionar la relación, yo creo que como que el ego se va un poco de ahí, ¿no? No soy yo el importante aquí, somos los dos y el bienestar de todos para que esto pueda seguir hacia adelante. Claro, es que al final verla bien me hace feliz, entonces quiero que esté bien y si eso significa que por momentos me voy a sacrificar, encantado, es normal, hoy por ti, mañana por mí, pero también todo parte por decir, vale, ¿dónde estamos y hacia dónde queremos ir? Y eso que estás haciendo nos acerca o nos aleja de la dirección común que tenemos, porque el problema es que a veces yo quiero ir para Girona y vos querés ir para Tarragona. O sea, hostia, pues creo que no estamos bien. ¿Y cómo hacéis para encontrar el punto de, bueno, vale, pues hacia dónde vamos? Cuando ahí viene el conflicto, ¿no? Claro, claro. Para mí lo más importante es que tenemos la misma dirección, o sea, que realmente los dos queremos llegar al mismo punto, entonces eso es lo más importante y de ahí parten las conversaciones. Claro. ¿Que se tienen conversaciones incómodas? Por supuesto, pero la base común tenemos la misma, entonces esa es la clave. Pero decías lo del autoconocimiento, sí, y dejar el ego de un lado, esto, perfecto, lo puedes tener muy claro, pero es un trabajo constante, o sea, yo hay veces que tengo que asumir que mi rol es un cierto rol, porque lo estoy eligiendo y aún eligiendo me está costando mucho. Claro. Y es lo que te decía, me voy a quejar, pero aún así lo elijo. Siento recelos, te lo digo, me está costando esto, vamos a ver de qué manera lo ajustamos. O sea, no es, hago, tengo mucho autoconocimiento, el ego queda a un lado, o sea, no, es como, ni mucho menos tan fácil, porque es como que constantemente tienes que estar... Recalibrando, aparte. Esto el tiempo es, vale, a ser mismo. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Te sientes cómoda con esto? ¿Te sientes cómodo tú? ¿Qué podemos hacer? Porque hay veces que, obviamente, ciertas cosas cuestan. Entonces, por mucho que lo quiera, hay veces que, vale, venga, sí, que estamos yendo en la dirección que queremos, aunque me cueste. No es tan fácil, realmente, hay que trabajárselo. El otro día, voy a contar algo, tuvimos una conversación incómoda a las 5 de la mañana. La desperté, o sea, porque no podía más. Entonces, me está pasando esto. Es bastante intenso, o sea, le digo, ¿en serio? ¿No te puedes esperar un rato? No, Martina se levanta no sé cuántas veces y yo me tengo que despertar no sé cuántas veces por la noche y me despiertas tú ahora para hablar esto, de verdad. Ani, 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 5 de la mañana, ¿en serio? Sí. Pero bueno, se solucionó. Mereció la pena. Mereció la pena, era importante, no voy a... Sí, sí, esto es así. ¿Qué es lo que más admiráis el uno del otro? A ver si hay un montón, ¿no? Obviamente, porque eso es lo que te hace quedarte con una pareja, ¿no? El levantarte y lo comentaba, ¿no? El decir, te sigo eligiendo, o sea, no es que te estoy dando por sentado. Y esa justificación la tiene pues un montón de cosas y de Nachi. La que a mí me encanta y me apasiona es la dirección, o sea, el foco. Creo que no eras nada constante, eres una persona que eres totalmente inconstante y ha logrado tener la perseverancia de decir, quiero esto y voy a ser constante. Con el precio que acarrea, da igual. Pam, 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 así. Eso es, para mí, es admirable. Porque tienes ese foco y lo mantienes, o sea, eres súper constante. Nacho, cuéntanos el secreto, ¿cómo lo has conseguido? ¿Ves esa silla ahí en la oficina? Deja la pelada. Sí. De tantas horas sentada. Hasta el final es constancia, es que no queda otra, ¿no? Es estar comprometido con la vida que querés vivir. Es saber claro, como dice Dani, hacia dónde quiero ir. ¿Estoy dispuesto a pagar los peajes? Sí, estoy dispuesto. Y yo me pongo en situaciones incómodas cada día, de verdad. Porque es que eso es lo que me hace crecer, 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 crecer. Y está muy manido esto, pero es que es la verdad. Es la verdad. Entonces me estrujo el cerebro para decir, vale, ¿cómo lo podemos hacer? Y le tengo que dedicar horas y venga, y venga, y venga, porque me gusta la dirección en la que vamos, y al final salgo de acá y digo, vale la pena. Igual que cuando estamos juntos, con los hijos, qué intenso, me vale la pena. Y eso me gusta. Y luchar con dos cosas, para mí. Una, el contexto en el país en el que estamos, que las trabas son importantes, tal cual, y el otro, el hate. O sea, muchas veces el entorno te dice, mira qué hace este, mira que no sé qué, mira que no sé cuántos, los comentarios. Estas dos cosas, para mí, Nacho, las hace brutal. O sea, porque, bueno, intentas siempre ver el camino más corto, o sea, me refiero a hacerlo lo mejor posible, de decir, pues, vamos a lograrlo, aunque cueste, me da igual, y después el obviar todo lo que dicen de, no, no se puede, yo tengo el foco claro, dime lo que quieras, que vamos a conseguirlo, ¿sabes? Sí, eso es importantísimo, porque te van a tirar para abajo todo el tiempo. Y, aparte que vos crezcas, le mostrás la mediocridad, su propia mediocridad, a un montón de gente. Entonces, me la pela, la verdad que me la pela. Eso. Y lo que yo más admiro de ella, primero, es como ella también rompe barreras y va creciendo. Lo buena persona que es, lo entregada, lo leal, lo buena madre, lo buena compañera, para mí es la persona más espectacular que he conocido en mi vida, y lo digo siempre, y el grado de vínculo que genera con las personas es espectacular. Qué bonito, y qué real, que al final esto es lo que une una relación, ¿no? Y lo que decimos, pese a todas las circunstancias, pase lo que pase ahí fuera, al final admirar a la otra persona es lo que considero que te hace tirar hacia adelante, ¿no? Por supuesto. Total, total. Tiene que haber esa admiración en la pareja, si no, que no sé. Ya. Si no, no lo consigo, de verdad que no, es como, es la chispa, es, te elijo, me gustas, me sigues poniendo, me encanta estar contigo. Y aparte lo que te genera en uno mismo, admirar al otro, o sea, es una plenitud cuando ves los logros del otro y que te alegras tan genuinamente que eso a ti también te aporta felicidad, o sea, a mí verlo crecer o como padre también en todo, es que esa felicidad al fin y al cabo es mi felicidad porque te quiero y quiero que prosperes y que te vaya lo mejor posible, con lo cual esa admiración es porque tus logros los siento como propios, entonces eso es el equipo. Lo ves. Cuando deja de serlo, oye, un placer, que te vaya súper bien. Besito en la frente. Besito en la frente. Gracias por todo. Hasta la próxima. Sí, sí, sí. Ani, ¿cómo es estar al otro lado de una persona que se expone mucho en redes, pero tú ser como mucho más privada, ¿no? En este momento de tampoco exponer lo que tú haces y como dar ese espacio también, ¿no? ¿Tú cómo lo vives? A ver, lo vivo de una manera totalmente natural porque para mí Nacho en casa es Nachi, o sea, es Nachi y ya está por muy expuesto que esté. Claro. Y el resto a mí es que no me gusta mucho aparecer, pero porque de base soy súper tímida, así que después rompo el hielo y ya está y fluyo hablando y todo lo que tú quieras, pero a mí no me gusta para nada, o sea, no lo disfruto, o sea, de hecho estar aquí sentada contigo hablando en el podcast, cuando me lo dijo le dije no, o sea. ¿Pero la estás pasando bien? Sí, muy bien porque son unos chicos encantadores y me están haciendo sentir súper cómoda y me encanta charlar conmigo, pero... ¿Pero estás tensa? A ver, estoy muchísimo más relajada sin el micro, sin las cámaras en casa charlando tan tranquilamente con un incienso, o sea, sí, es mi zona de confort lo que te decía, pero lo hago porque me gusta también por romper esa barrera y me va bien, pero no es lo que yo elijo. Entonces, bueno, pues a mí no me gusta exponerme, pero a él es que le sale de una manera tan natural que a mí me encanta que lo haga. Extrapolarlo, por ejemplo, al tema de los hijos, a veces sí que tengo un poco la dicotomía de decir qué tanto los exponemos, qué tanto no. A ver, tampoco es que vayase Brad Pitt y yo qué sé, que los estamos ahí metiendo ellos, súper, ¿no? Pero bueno, quieras o no, la ventana de las redes es una ventana enorme y hay un montón de gente que lo ve. Quiero pensar que no les estamos haciendo ningún daño. A la que vea que algo puede acarrear una consecuencia negativa, voy a ser la primera que voy a saltar como una leona para proteger lo que haga falta. El resto, bien, no sé. Ya te digo, disfruto de verlo porque él disfruta y está haciendo lo que tiene que hacer, que es lo que se le da mejor. Con lo cual, llegar a casa y siempre le felicito con lo que haya hecho, porque es que enorgullece un montón. Claro, qué bien. Mira, me parece súper importante que toques el tema de la exposición en niños porque yo soy como muy... con esto. Como llevo muchos años en redes, ¿no? Yo empecé hace 12 años en YouTube, he visto como toda la evolución, he visto muchas familias. Yo misma compartía cosas de mi vida que ahora mismo ni de coña diría. Muchas familias que empezaban a enseñar a sus hijos pues de forma así, pues sin premeditar, ¿no? Y ahora hay negocios con esos niños. Entonces nosotros teníamos muy claro que el día que fuésemos padres, no se le iba a ver la cara en absoluto a Leo. Yo no iba a hacer ninguna colaboración ni ganar dinero con nada que fuese vinculado a él. O sea, monetizar, quieres decir, el hecho de exponer a los hijos que te sirva para monetizarles. Eso es. Y claro, luego llega el niño y ves que tus redes suben y que es como guau, ¿no? Cuando sale una foto del niño, aunque sea de espaldas, pues todo genera más atracción. Y es difícil, ¿no? Decir, vale, hasta qué punto esto puede tener un impacto en él o no. Al final para mí fue priorizar él. A mí de pequeña me hubiese gustado que la gente supiese, incluso, qué estoy comiendo. Porque muchas personas en redes enseñan esto, ¿no? Y creo que los niños son los grandes desprotegidos del mundo digital. No lo digo por vosotros, pero quiero hacer una reflexión en esto porque de verdad creo que es importante. Incluso el simple hecho, yo cuando le grabo un vídeo al niño, me pienso si mandarlo por WhatsApp o no, o un vídeo en la bañera. Digo, el niño está desnudo, ¿a quién va a llegar esto? Un 70% del contenido que encuentran a pedófilos es de capturas en redes, de fotos que hayan puesto los padres. Y yo cuando leí esto fue como guau, hay que protegerlo, ¿no? Pero claro, al final forma parte de nuestro día a día también. Incluso es menos natural el no ponerlo, que sí ponerlo. Porque al final, oye, ¿quién no comparte una foto de lo que está haciendo, de lo que está viviendo, no? Pues bueno, lo quiero dejar ahí porque me parece un tema muy importante. Incluso en personas que no se dedican a las redes, pensar ¿para qué estoy poniendo a mi hijo aquí, no? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Yo creo que todo es desde dónde lo hago. Pero bueno, oye, es algo que pasa y que al final también esto va a ir creciendo. Sí, sí, es un debate grande porque al final estás diciendo tú, por la exposición suya. Puede haber consecuencias heavys con eso. Pero al final también lo que decís, ¿no? Forma parte de mi día a día. Esas charlas con Bruno, esas cosas que haces, bueno, es muy personal y puede que pasen cosas negativas, puede que no. Intentar, no sé, al final donde tú te sientas cómodo, ¿no? No hay una verdad. Tú te sientes cómodo en un lado, adelante Arancha, respetamos, maravilloso. Yo igual también dentro de unos límites. Límites normales, éticos y siempre pensando en el bien de tu hijo. Claro. Límites al menos los nuestros porque claro, cada uno tendrá los suyos. Claro, claro. Los que a mi hermano, que ya sabes cómo es también con el tema de las redes, él también ni en WhatsApp ni siempre me dice no mandes nada, o sea, no lo pone ni en la foto de perfil de WhatsApp para que me entiendas, o sea, no los exponen para nada. Y él me lo ha explicado mil veces, a ni no enseñes nada, o sea, entonces para él el límite está claro que no es el mismo que el nuestro porque yo hay ciertas cosas que tampoco las publicaría y ese es mi límite, pero para otro. Claro. Sí, también es como tú veas la vida. Exacto, es sentirte como que tú lo estás haciendo bien con tus hijos y cada uno. Eso sí. Para terminar, me gustaría que le dieseis un mensaje a esa persona que nos está escuchando, que quiere un cambio en su vida, que hay algo que no le gusta pero que no saben por dónde empezar o que tienen miedo o sin seguridad para dar el paso. ¿Qué le diríais? Te vas a morir. En serio, buen recordatorio. Te vas a morir, te queda menos de vida, o ahí se lo digo, y cuanto antes tomes conciencia de eso que parece, ah, bueno, sí, me quedan 30, 40, 50 años, no des por hecho ni un momento en que tienes un cronómetro, una cuenta regresiva que no sabes cuándo va a estallar y para mí una vida vivida de forma mediocre, mal vivida, con gente, es que lo digo por experiencia, yo me di cuenta en Costa Rica que teníamos una vida a priori desde fuera muy cómoda y nada de lo que estaba haciendo era lo que quería, nada. Digo, ¿me se van a morir acá? Te voy a decir, me muero, pero se acaban de morir. O sea, diría, qué tristeza como me he muerto, qué tristeza. Yo me voy hoy al cajón, Dios no quiera, y diré, olé, Nacho, olé, olé. O sea, te has arriesgado, has vivido, has luchado, has buscado, has bicheado, has seguido tu curiosidad, tu curiosidad, sigue lo que te apasiona, sigue lo que te genera curiosidad. Y ojo con lo de la pasión también, el tema de negocio y tal, porque es un tema complicado. Muchas veces la pasión es consecuencia de seguir lo que te genera curiosidad. Y no, bueno, pero eso es otro debate espectacular. Pero eso, recordatorio, te vas a morir, tenés una vida, aprovechala y toma riesgos, arriesgate. Y rodeate con personas que ya hayan hecho lo que tú anhelas o deseas. Porque el entorno te va a condicionar. Y si tú vives de una manera y las cuatro o cinco personas con las que más te juntas viven de una manera, es que te vas a quedar ahí, no vas a salir. Intenta incomodarte, llevarte a entornos donde haya gente que te catapulte a conseguir los resultados que vos quieras. Eso va a ser un upgrade mental tremendo. Y todo parte por la mentalidad. O sea, trabaja tus creencias, trabajo durísimo de autoconocimiento, de contarte verdad. Y todo empieza acá. Todo empieza en la mente de... Tus límites están acá, tus posibilidades están acá. Poco más que añadir, la verdad. Sí, sí, iría en la misma línea. O sea, de hecho, lo que yo al menos hice es romper con la incomodidad y lanzarte a ver qué puede pasar. No quedarme en el easy, 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 que tiendo bastante a quedarme en el easy. ¿Qué pasaría? Easy, no sé qué. Saltar de eso, lo que decíamos. Y que hay mucho más a ganar que a perder, muchas veces. Muchísimo más. O sea, a ganar es que no hay techo, no hay límite, puede ser infinito. Haciendo las cosas con cabeza, evidentemente. Cuanto más responsabilidades tenés, con mayor complejidad, sin hacer locuras. Hostia, pruébalo, pruébalo, pruébalo. De verdad, que no pasa nada muchas veces. O sea, nos tenemos unas pajas mentales. Y siempre digo lo mismo. ¿Verdad? O sea, planteate los escenarios y ten un plan de contingencias, digamos. O sea, si yo hago... O sea, ahora nos queremos ir a vivir afuera nosotros. Ahora no, en unos años. Más o menos dos, tres años, ¿no? Es algo que nos gustaría irnos a vivir a un país de habla inglesa. A los dos. Pues por ahí está Miami en el horizonte, ¿no? Es probable que no es el lugar precisamente de mayor inglés. Pero bueno, que por circunstancias nos gusta. Vale. ¿Qué tenemos que hacer para ir a ese objetivo, no? Esto es algo que recomiendo. Vale. Tenemos tres años. ¿Qué acciones nos van a acercar a vivir en Miami? ¿Qué gente nos va a ayudar? Porque solo no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos de personas que nos ayuden a llegar al objetivo. ¿Qué personas? ¿Con qué recursos contamos? Vale. Perfecto. ¿Qué puede pasar mal de irnos a vivir a Miami? Varias cosas pueden salir mal. Que con los hijos, que no te acostumbres, que no me acostumbres, que trabajo, que el dinero, que bla, bla, bla. Ok. Vamos a detallarlas. Y cada una de ellas, ¿qué puedo hacer yo si, por ejemplo, Bruno no se adapta o extrañamos mucho la familia? Bueno, pues entonces por ahí tenemos que tener una casa con una habitación más para que nuestros padres, sus abuelos, que la familia es un valor muy importante para los dos, estén, un alimento, tres meses en Miami. Entonces, vale. Entonces tengo que tener una habitación más. Una habitación más vale X dinero. Ok. Entonces tengo que tener esto de dinero. Ok. Pues entonces esto vamos a conseguirlo de esta manera. ¿Por qué? Pues hoy me voy a quedar hasta las 12 de la noche trabajando para poder tener el plan. Ok. ¿Cuánto vale Miami? El invento. Nuestro estilo de vida serían 12.000 dólares al mes. Ah. Pues ¿estás dispuesta a pagar ese precio? Sí. ¿Quiero malvivir en Miami? No. Entonces, o sea. Claro. Esa es una ingeniería inversa. Por eso no nos podemos ir ya, porque hay que contestar todo esto. Entonces, al menos, para terminar este... De responder todo esto, necesitamos tres años. Pero así funciona un poco mi cabeza. Pero sí. Que digo, vale. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que Bruno no se adapte, que tal, tal, tal. Perder dinero. Pues ya está. O sea, ¿me vale la pena todo eso? Al decir, hostia, si me muero hoy, me habré arrepentido de no haberme ido a Miami. ¿De verdad? Fuck. Esto es lo que... Yo no me puedo ir con ese arrepentimiento. El costo del arrepentimiento, tengo que saberlo. ¿Es este? Vale. Pues vamos. Claro. Al final es poner tu energía, tu tiempo, tu esfuerzo en crear el plan. Y no en pensar todos los escenarios catastróficos que pueden pensar y quedarte anclado ahí, ¿no? Porque ahí no vas a generar ningún cambio. Pero, oye, vale. ¿Qué puedo hacer yo para que esto se dé? Claro que las circunstancias son las que son. Claro que la vida es como es. Pero, joder, que está en mi mano, ¿no? Que parece que todo lo ponemos en la responsabilidad del resto y de tener suerte. Porque todo se justifica con... No, claro, tú has tenido suerte. Bueno, es que la suerte se trabaja. Absolutamente. No te llega cuando estás en el momento y en el lugar en el que tienes que estar. Total, total. Y al final, una cosa que cuando ves es ponerte en los peores escenarios, ver cómo yo podría solucionar eso, siempre hay... Espera, hacerte una pregunta. ¿Verdad que hay alguien que ya pasó esto y lo solucionó? Sí. Probablemente esa persona no era más inteligente que tú. También. ¿Alguien en el mundo ha solucionado esto? Ya está. Ya está. De verdad que los problemas son mucho menores y los desgranamos y los ponemos a veces sobre papel y tenemos una salida, ¿no? Chicos, ha sido un placer. Y he de confesarles una cosa. Tenía muchas ganas de hablar contigo y de hacer esto, pero, Ani, ha sido un gran descubrimiento para mí. Yo no sé qué has hecho, Arancha, para que dijera que sí, ¿eh? Gracias, de verdad. Gracias a los dos. Me ha encantado. Sois una parejaza, unas personas increíbles y ha sido un placer que esto pueda llevar también a más mujeres y que el mundo lo pueda escuchar. Gracias de corazón. A ti. Qué guay, Arancha. Pues lo mismo digo, encantados. Esta es tu casa y algún día se vienen con Leo, con Pablo, todos y organizamos una comida, una cena. Perfecto, cuando queráis. Como te dije, te ibas a llevar muchos aprendizajes de esta conversación con Nacho y con Ani. Yo la he disfrutado muchísimo. Y ahora llega el momento de que empieces a pasar a la acción. Con todo esto que has escuchado, con lo que te llevas, cómo vas a empezar a incorporarlo en tu vida. Cuál es ese pequeño paso que puedes dar ahora para generar el cambio que quieres y que deseas. Incluso yo te invito a que lo hagas en relación con el dinero, que es un tema que se ha tocado mucho. Antes venías con una visión, con unas creencias, cuáles te llevas ahora y cómo las puedes incorporar para generar cosas diferentes. Te invito también a que me sigas en Instagram. Mi cuenta es Arancha con TX-Canadas. Y nos escuchamos el próximo domingo. Chao.